¿Qué onda amigos? Pues si están viendo este video es porque seguramente el día anterior pues se le aplicaron, les vendieron un celular con reporte, un celular con el email bloqueado no pueden hacer llamadas, no pueden usar sus datos móviles y en este video les voy a enseñar cómo se puede hacer esto es bastante fácil, yo estaba igual desesperado que ustedes así que me puse a investigar y resulta que con los chips que funcionan con la red Altan o con la red 4.5G en este caso pues funciona, yo en este caso tengo un chip que se llama Byte que se consigue en todas las tiendas Walmart y que pues realmente la verdad es que funciona muy bien este chip yo lo conseguí mucho antes de tener este celular porque pues las promociones están buenas y todo eso entonces pues cuando me entero de que esto podría funcionar corrí por mi chip Byte, lo introducí en el teléfono bloqueado y ¿qué creen? pues me decía que no se podía aquí donde dice datos móviles 4G me salía que estaba sin servicio y abajo donde dice 4G Byte me decía pues totalmente solo emergencias no me podía dejar usarlo, no me dejaba usar las llamadas ni nada entonces pues investigando le moví el teléfono y todo y pues le piqué precisamente aquí donde dice modo avión el modo avión en sus teléfonos que siempre está aquí deslizando hacia abajo y lo encuentran y si no pues en sus ajustes debe venir este modo este modo avión lo va a hacer cuando lo activan se va a apagar todas las conexiones que tiene Bluetooth, Wi-Fi, datos, todas las conexiones se apagan después esperamos unos segundos, unos minutos y lo volvemos a aprender ven como dice si mi teléfono es móvil y abajo pues decía solo emergencias pues así me decía a mí también pero como pueden ver ya dice 4G y 4G Byte si no me creen que este teléfono está bloqueado bueno, intenten y van a ver qué va a pasar esto al principio no me funcionó esto les digo, primero intenten esto que es lo más fácil y si no les funciona vamos a hacer el siguiente paso que con este seguro que les funciona nos vamos a los ajustes vamos a bajar aquí en sistema y en donde ustedes tengan la opción de opciones de restablecimiento ok, aquí vamos a poner en opciones de restablecimiento y le vamos a poner restablecer configuración de Wi-Fi, datos móviles y Bluetooth esto que va a hacer, va a ser como que va a restablecer todos los datos que tiene las conexiones de toda la vida el teléfono las va a restablecer completamente y con esto, obviamente con su chip adentro le van a dar y pues aquí le pone dice esta acción restablecerá las opciones de configuración de red como las siguientes Wi-Fi, datos móviles y Bluetooth le vamos a dar en restablecer configuración yo no le voy a dar porque pues ya tengo la red de mi casa el Wi-Fi y todo esto y a mí ya me va bien pero ustedes le dan ahí esperan unos segundos a que se restablezca y automáticamente como arte de magia les va a agarrar el chip esto está asegurado recuerden chip 4G con la red Altan ya sea Lite ya sea New o pues hay bastantes ahí las que ustedes les convengan y las que tengan más a la mano ahora lo siguiente hay veces que agarra el chip pero no agarra los datos no nos deja entrar a internet no nos deja bueno, soy más que nada a usar los datos esto pasa porque la APN pues está mal o no aparece esto lo vamos a solucionar de una manera muy fácil nos vamos a ir aquí a lo que es los ajustes internet y red vamos a irnos a red móvil avanzada y le vamos a poner puntos nombres de puntos de acceso recuerden que todos estos pasos se los voy a dejar en la descripción por si se pierden alguno pues ahí los ven se supone que por default debe de aparecer el internet de arriba el APN el primero que dice internet.altan y con eso nos debe de agarrar la señal en dado caso el que no te aparezca o no te salga esta opción o te salga y no te funcione pues vamos a bajar en la de abajo la de abajo yo la creé se llama bueno la pueden poner como quieras yo le puse Tommy pero lo que importa aquí por ejemplo es el APN el APN es lo importante que el APN en este caso es internet WM bueno internet.wm.com este APN les va a servir bastante lo seleccionan y no van a tener ningún tipo de problema ok con esto es asegurado 100% de que ustedes van a poder usar su celular y otra cosa que les quiero decir es por favor no eviten comprar celular de segunda mano con gente que no es de confianza pues dense cuenta de que hay veces que lo barato sale caro la verdad un desbloqueo de e-mail un cambio de e-mail les va a costar entre mil pesos mil doscientos pesos y pues no está chido estar comprando así porque pues lo de menos es desbloquearlo pero no sabemos realmente donde salieron estos celulares a mi me dijeron que este celular se lo encontraron y que si les dio señal pero bueno no hay que ser ingenuos no hay que promover estas ventas solamente hay veces que no las aplican a mi no hay de otro pero pues pues es todo este video terminó si les gustó si les funcionó comentenlo aquí abajo para que vea la gente que es real que esto es cierto y que pues no perdieron su dinero o no vayan a a malbaratar el dispositivo que tengan nada más porque les metieron reporte o algo así y al menos de alguna manera lo puedan usar aunque no sea con las compañías como Telcel o Movistar o todas esas compañías pues establecidas igual pues están chidas las promociones creo que nos conviene a todos y pues nada dejen su like que nos conviene que nos conviene Gracias.